bienvenidos a nuestro canal de Akinpech estamos hoy con el doctor jordan sol en donde vamos a estar haciendo una charla muy interesante sobre la importancia de las redes sociales y la odontología bienvenido doctor cómo estás gracias gracias mi querida de anita estoy muy bien gracias a dios todo muy bien con todo este tema porque estamos viviendo sé que tu familia también está muy bien y que pues nos hemos cuidado mucho para estar aquí para seguir trabajando para seguir fluyendo y pues hoy me encanta este tema que vamos a hablar porque es un tema que genera mucha mucha curiosidad no por los mismos colegas y la misma gente en cuanto a las redes sociales bueno tú sabes que nos hemos vinculado un poco en este mundo tú eres una experta en redes sociales yo empecé a explorar esto un poquito de manera empírica de manera empírica con mi trabajo y pues pude evidenciar el impacto el alcance tenemos una cuenta de instagram que llega a lo a más de 125 mil seguidores está prácticamente ahorita con un alcance de más de dos millones de personas semanalmente en promedio con las publicaciones que hacemos y pues eso nos ha motivado a estudiar un poco más darle quizás un poco más de formalidad poco más de seriedad a lo que nació siendo empírico pero que ha tenido muchas cosas positivas precisamente por ese alcance por motivarnos a seguir haciendo las cosas bien a trabajar en equipo y contigo pues he aprendido un montón porque pues tú eres una experta me asesoras muy bien y queremos compartir un poquito hoy sobre toda esa experiencia positiva del manejo de las redes sociales desde mi punto de vista como ortodoncista y tú desde tu punto de vista como especialista porque pues tú si eres un especialista en esto estudiaste para eso hace un trabajo increíble y pues este es el fin de esta de esta reunión pues poder aportar un poco a las personas que quieren también ir en esta línea de trabajo o de alcance o de visualización bueno nosotros también aprendemos mucho contigo creo que ese tema de el toque empírico que mencionas es muy importante y es pues la razón por la cual vamos a tratar de explicarle no a un ortodoncista un odontólogo en este gremio cómo puedes empezar a hacer una gestión en redes sociales sin ser un experto y tener el éxito que tú has logrado no claro aprendes mucho también en base al ensayo y error digamos que empírico es una palabra como que no no me encanta quizás orgánico porque realmente es bastante orgánica la la lo que mostramos más allá de que de ponerlo como publicidad es algo real del día a día que se transforma en publicidad porque por segunda intención a través de ese alcance llegan pacientes llegan muchas posibilidades académicas aprendemos mucho de la retroalimentación nos vinculamos con otros colegas en cualquier parte del mundo aprendemos en su trabajo pues realmente yo siento que aunque las redes sociales sabemos que en muchos ámbitos tienen cosas negativas como todo pero yo siento que a nivel profesional se explota de una manera positiva en muchos ámbitos y es como una red una red que crece que va creciendo que te va dando más motivación que te da que te va dando más más ganas de seguir mostrando lo que está lo que haces día a día de inclusive no sólo los aciertos los errores porque también vas a recibir mucha eh reciprocidad con otros doctores que te que te dicen tip que te enseñan eh y realmente cuando hay un un vínculo ganar ganar eh los que estamos detrás de la pantalla con los que estamos exponiendo que son los pacientes los estudiantes eh los doctores o dentólogos eh realmente eh siempre un vínculo ganar ganar va a ser positivo de por todo y pues tú has tú has podido evidenciar un poco ese ese desarrollo porque ya nos conocemos hace como dos tres años más o menos y hemos crecido juntos también en este tema ya yo he aprendido también muchas cosas de lo que he visto de tu trabajo muchas gracias doctor la verdad es que es verdad hemos crecido y hemos aprendido juntos y esa ha sido la cosa más importante y creo que de lo que mencionas me gustaría como hacer un énfasis eh en la cuestión de que tú estás planteando un ganar ganar no y y una forma de trabajo y de colaboración en donde estás justo eh generando para que se genere esto cómo explicarías a la gente que te dice yo no tengo tiempo para llevar mis redes sociales porque la verdad es que las redes sociales no venden entonces pues para qué no eh me meto a hacer contenido cuando lo importante es mi consulta por ejemplo mis pacientes tener la consulta llena y estoy pues justo como tú muchas veces operando mi consulta de una manera que te lleva toda la atención y decir parar para generar contenido de este que hablas orgánico creo que es la característica principal que tienen las redes sociales no el planeado no el impuesto sino el de verdad el que se genera con tu trabajo el que te nace hacer que les que les dirías a estas personas en este en este tema de justo hablar ganar ganar claro pues fíjate una persona que diga que realmente no tiene tiempo y que siente que eso no genera es realmente porque no ha vivido el proceso y no ha vivido la recompensa de recibir el 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 ganar a cambio no de lo que uno está dando ciertamente es un trabajo esto hay que verlo como un trabajo un trabajo que nos encanta que puede ser un tipo hobby porque nos encanta compartir nos nos encanta compartir lo que hacemos pero realmente si es tiene mucha recompensa detrás de todo esto y cuando ya reconoces esa recompensa te motivas más a seguir haciéndolo y pues realmente no ni siquiera pesa tú pues tú puedes ver que yo por lo menos los días fuertes de consulta no en todos los pacientes pero en la mayoría claro los pacientes me conocen a través de instagram entonces realmente no se sienten invadidos les encanta a veces cuando oa si no los muestro en el instagram casi que doctor porque no me está mostrando en el instagram algo va mal al contrario a los pacientes están como muy vinculados a esa situación de las redes y realmente lo que uno recibe es mucho más a lo que aporta pero partiendo en la constancia es un trabajo un trabajo diario no vas a recibir ganancias y publicas algo hoy y pasan un mes y después publicas otra cosa porque pues eso tiene también su estudio no su enganche en las horas la constancia cómo se van vinculando las cuentas tú puedes ver es mucho más tú eres experta en esa parte de cómo se da ese engranaje de las cuentas de los seguidores yo siempre llevo la bandera y siempre cada vez que yo hago un post de que se yo de cuando llegamos a los 50 mil y cuando llegamos a los 60 mil y cuando llegamos a los 70 mil siempre mi bandera es bueno porque las personas pues me felicitan y dicen pero cómo lo hacen mucha gente piensa que compramos seguidores y todo eso que eso me parece súper poco productivo porque realmente un seguidor comprado en un ámbito odontológico no representa una persona valiosa que realmente vaya a apreciar tu trabajo o a recomendar a alguien entonces yo siempre llevo esa bandera de publicar o mostrar lo que realmente se hace el día a día y que esa va a ser tu mejor publicidad el resultado del trabajo no critico ni 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 pues hay muchos tipos de publicidad cuando ponen a un artista cuando el artista está diciendo sí yo me hago tratamiento aquí eso todo es muy válido está muy bien pero yo siento que desde mi trinchero desde lo que yo hago siento que alcanzo mucho más con esa con mostrar ese trabajo real diario cotidiano con con errores con con digamos cosas positivas con progreso con resultados a la gente le encanta ver mucho el resultado el resultado propio de lo que estamos logrando tenemos algo que hacemos todos los años que es por lo menos la cuenta regresiva de los mejores casos del año esos no son casos reencauchados son lo que nos lo que logramos ese año lo mejor que logramos ese año y eso gusta mucho la gente se vincula la gente este se conecta siempre he pensado y se lo digo mucho a mis estudiantes porque de hecho tengo una clase con ellos que es referente a las redes sociales que no me considero nunca me considero un experto en redes sociales sólo puedo dar mi testimonio positivo de lo que se ha logrado y lo que ha representado para mi día a día el hecho de las redes sociales que ciertamente hoy en día representan el 80% de mi fuerza laboral o sea de mis ingresos de mi empuje de mi gasolina digámoslo así ahí está el si vende pues que si venden verdad absolutamente siempre yo tengo esa clase con mis estudiantes y lo que le transmito es que siempre por lo menos desde el punto de vista de un odontólogo porque hay que diferenciar de repente las redes sociales de una clínica dental a las redes sociales de un doctor o de un ortodoncista o de un cirujano o de un endodoncista o de un protesista porque realmente cuando tú llevas tu cuenta personal estás mostrando lo que es el doctor en términos profesionales y también un poco como persona yo no sé yo hice como una resolución de lo que lo que yo quiero mostrar en mis redes y yo muestro aproximadamente un 90% de trabajo y un 10% personal porque porque las personas también se vinculan con tus valores se vinculan con tu día a día con tu familia obviamente no les va a gustar a una persona un estudiante que está viendo que le encanta ver los casos que yo le esté poniendo mi familia todos los días por ejemplo pero cuando ese porcentaje de 90 a 10 me ha funcionado bastante bien y se genera un vínculo cuando un paciente llega a mí a primera vez a consulta que llega a través de las redes siente que me conoce porque me ve me ve a través de las historias quizás las historias son un poquito más personales los pozos son un poquito más profesionales y la gente se vincula ahorita en enero todo el mundo doctor cómo les fue en Miami doctor y que fue para la playa doctor y que este doctor salió negativo la prueba todo el mundo o sea la gente se va vinculando y eso es bonito porque pues generas un vínculo antes incluso de conocer a la persona entonces definitivamente la persona el profesional que sienta que postear o hacer algo en ese sentido no tiene tiempo realmente es una es un tiempo que es una inversión eso hay que verlo como una inversión es una inversión de tiempo que va a tener un resultado y que va a tener una remuneración que va a tener mucha ganancia en muchos sentidos porque no solamente es el crecimiento económico es el crecimiento profesional es el crecimiento en conexiones es el crecimiento fíjate todo lo que nosotros hemos vinculado amistades este vínculos comerciales casas comerciales estudiantes cursos o sea todo se va como generando una bolita de paja que va creciendo y creciendo y creciendo y pues eso sigue y eso va para arriba y las redes sociales son digamos que hoy el vínculo de la sociedad a los servicios a muchos servicios obviamente hay muchas y hay que adecuarse a la que uno se sienta más cómodo en mi caso pues yo yo empecé con el instagram en venezuela y aunque aquí en méxico el instagram no era el top digamos así aquí la gente se manejaba mucho en facebook pues te digo que ahorita el país con que yo tengo donde tengo más seguidores es méxico indudablemente porque pues he crecido mucho más acá y a qué tipo de público crees que le hablan tus redes sociales en este tema de que ya los segmentas perfecto mira realmente hay varias hay varios segmentos no que yo tengo bien identificados dentro de lo que son mis seguidores un segmento de estudiantes de estudiantes de odontología de amantes de la odontología no necesariamente amantes de la odontología y muchas personas que son amantes de la odontología y les encanta ver esos resultados inicio final o esos cambios o casos muy complejos que manejamos y que mostramos o sea hay un público estudiantil que le encanta y se visualiza a que mira yo quiero ser quizás cuando me gradúe yo quiero ser ortodoxista porque yo quiero lograr estos cambios o porque vio el vídeo del paciente que se le cambió la vida con el cambio de sonrisa y yo quiero lograr eso yo quiero sentirme así entonces hay un gran público de estudiantes de odontología y de público en general de la odontología hay un gran público de ortodoxistas de académicos que comparten también su trabajo y a lo largo de este desarrollo que yo he tenido a través del instagram he visto como compañeros y colegas se han motivado a raíz de esa de ese crecimiento de las redes sociales y ahorita hoy en día tienen redes sociales hermosas hermosas con fotos fantásticas con progresos con 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 crecimiento hay un público también de personas de que representan digamos a los a los que serían los pacientes que no necesariamente son las personas que más te siguen porque muchas veces las personas se meten te ven revisan tu trabajo quizás no les interesa día a día estar allí viendo los dientes chuecos y arreglados y ver las encías y todo eso no no les encanta pero al momento de buscar un profesional en su área indudablemente van a llegar a tu página y te van a ver y por eso es la diferencia entre lo que son seguidores orgánicos y lo que es el alcance una cuenta como la mía que puede que ahorita está alrededor de los 124 mil seguidores tiene un alcance de dos millones de personas cuando las publicaciones se mueven mucho y eso es porque mucha gente te ve pero no te sigue y no te tiene que seguir porque realmente un seguidor una la persona que ve tu trabajo es valiosa tanto siendo tu seguidor como siendo como teniéndote presente en las redes sociales porque realmente ya nosotros seguimos los contenidos que nos gustan los que nos aportan entonces en mi red realmente hay mucho contenido académico que aporta a la parte académica pero hay mucho contenido de resultados que le gusta a la persona que ve y dice bueno yo me siento identificado con esa sonrisa o con ese caso inicial yo siento que este doctor puede solucionar mi problema entonces allí se genera y se empieza a generar un vínculo paciente doctor entonces hay que buscar un equilibrio entre obviamente también está un rango que es mucho más pequeño que es la familia y los amigos que pues también están en esas redes porque también es una red social es un vínculo que tú tienes a muchas personas allegadas pero en la medida que tú formes un equilibrio y des un poco muestres para todas esas personas pues vas a mantener un crecimiento constante uno tiene las estadísticas y ve bueno me dejaron de seguir 100 personas pero me siguieron 400 es un resultado positivo esas 100 personas que me dejaron de seguir probablemente se metieron en algún punto querían ver mi trabajo pero ya no les interesa seguir viendo tanto dientes simplemente ya saben tienen mi contacto y si están en México pues pueden ir a la consulta y si no pues este ya vieron lo que querían ver pero siempre hay un crecimiento constante porque estás dando contenido que es valioso para esa persona que te está siguiendo y tú hablas de que inicias tus redes sociales en Venezuela incluso inicias en una red social que en México no era importante entonces cuál sería por una parte el consejo para empezar a generar contenido y por otra en qué red social empezar pues mira yo empecé como te dije empíricamente en Venezuela recuerdo que fue porque hice un cambio de un celular estos celulares ya inteligentes empecé yo en estos días revisé la las estadísticas de Instagram y empecé aproximadamente hace cinco años hace cinco años compré un celular nuevo y unos amigos no mira que abre Instagram estaba el tema era como muy social y me gustó y justo estaba muy cercano siempre yo he tenido todos esos casos que cuando cuando hice la maestría en el seso y todos esos casos que nos atesoramos y nos encantan de con lo que logramos ser ortodoncistas y empecé a mostrar los resultados de lo que yo logré durante mi maestría de repente allí ya se estaba empezando a formar el trabajo diario con pacientes que tú obviamente para tener un resultado tienes que tener un tiempo de trabajo ya registrado ya registrado porque los resultados de los pacientes los ves al año o a los dos años entonces bueno yo empecé a compartir esos 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 resultados de lo que había logrado en la maestría y empecé a ver cómo cómo generaba vínculo vínculo tanto a colegas que les gustaba lo que se había logrado esos mismos colegas son referidores porque no necesariamente son colegas ortodoncistas pueden ser colegas odontólogos colegas cirujanos y entonces se formaba ese vínculo que oye entonces me empiezan a referir más pacientes empiezan a llegar más pacientes a la consulta y empíricamente empiezo a mostrar más el trabajo diario digámoslo así de lo que hacíamos una persona que quiera empezar puede empezar mañana si quiere mañana porque cada profesional sabe el contenido que puede manejar y puede aportar mucha información de lo que sabe porque un post no necesariamente tiene que ser una foto espectacular hermosa en 5k puede ser referente a una información valiosa que tú vas a dar y si esa información valiosa tú la das y le dejas algo a alguien es un es lo que pues tú conoces como contenido valioso que la persona pues se va a vincular y va a empezar a seguir entonces el que quiera realmente empezar en esto lo yo mi consejo es que lo haga de inmediato evidentemente siempre es bueno asesorarte con las personas que saben en este caso como tú lo sabes ahorita tenemos también unos proyectos para seguir creciendo en redes y pues por eso te busco porque realmente tú eres una experta yo he tenido suerte con todo este trabajo que hemos hecho que ha funcionado y ha sido muy bonito pero pues evidentemente pues si hay que buscar ese apoyo y ese asesoramiento para hacerlo de una manera más limpia pero cualquier persona lo puede hacer yo siento que Instagram desde el punto de vista odontológico es muy valioso para que las personas se vinculen los pacientes se vinculen y mostrar el trabajo y el contenido de lo que sabemos de lo que aprendimos de lo que creemos que es positivo y valioso para el aprendizaje inclusive para personas que inclusive para generar salud porque en el Instagram no es solamente mostrar un antes y un después es aconsejar que es lo bueno que es lo malo como nos debemos cepillar desde lo más simple desde el cepillado dental desde los casos de los odontopediatras yo soy odontopediatra pero dejé de ejercer la odontopediatría hace mucho tiempo pero una odontopediatra imagínate tú todo el potencial que pueda tener para explotar en sus redes y aconsejar a estas mamás desde etapas muy pequeñas a los bebés que realmente no es tan común que los lleven a consultas odontológicas pero todos estos tips en cuanto a alimentación, higiene, nutrición, bueno alimentación, nutrición y pues evidentemente todos tenemos herramientas desde nuestra trinchera para aportar si logramos aportar algo que sea atractivo va a tener un impacto estás hablando justo creo que de un tema bien importante para nosotros en Akinpech pues tú eres un influencer hoy en día está demostrado en las últimas encuestas que se hicieron a la gente del uso en redes sociales que el 90% de la población antes de tomar una decisión de compra tiene que ver que alguien lo recomiende o tiene que ver resultados de esa persona que es lo que tú estás platicando y entonces pues por eso nosotros te consideramos porque traes un tema de seguidores vuelvo a retomar este tema de audiencia que es tanta la cantidad real de seguidores que por eso tienes ese nivel de participación en tus redes sociales no están en Timbuktu ni no hablan árabe sino entienden tus resultados y están siendo tus seguidores reales para convertirse posteriormente en tus clientes viendo esta importancia del influencer en el mercado tú qué opinas sobre esta aportación que haces pues tanto a la industria como pues a nosotros como una marca para podernos hacer embajador y hablar de estas recomendaciones que brindas claro, ya cuando el alcance es a ese nivel un alcance importante pues eso también te tiene que atajar en cuanto a la responsabilidad de lo que estás compartiendo evidentemente tiene que ser un contenido responsable el vínculo con Atting Petch pues para mí fue maravilloso porque fue un vínculo genuino yo ven, tú muy bien lo sabes yo tengo 11 años de ortodoncista y desde que estuve en el primer semestre de mi especialidad yo trabajé con los brackets de Atting Petch me los llevé a Venezuela incluso cuando me fui de acá de México a iniciar un proyecto allá en Venezuela que por razones después tuve que regresar a México pero siempre ha sido como que los brackets con que trabajaban entonces cuando se dio esa oportunidad de vínculo para mí fue maravilloso porque no es una publicidad forzada o un vínculo que tú bueno, por un beneficio económico voy a sentarme a decir que estos brackets son maravillosos porque realmente es lo que venía usando el día a día entonces eso me pareció a mí como un acierto positivo increíble, una oportunidad maravillosa poder hablar de lo que he venido haciendo todos los años atrás con los brackets que han nacido como que mis compañeros desde lo que aprendí porque aprendí con ellos y mostrar los resultados porque no tengo que inventar un libreto o forzar a decir algo simplemente tengo que mostrar lo que seguimos logrando y lo que venimos haciendo y pues es lo que uso, es lo que recomiendo y pues fíjate, ese es otro beneficio esas conexiones comerciales que se pueden hacer al respecto en mi caso se dio muy orgánico como la palabra que repetimos pero realmente es así y es comprobable si la persona viene, se va a mi Instagram y se va al feed, a las primeras fotos pueden ver inclusive me acuerdo que posteaba la cajita de los brackets de zafiro en Venezuela en los crisalai que me los llevé de una AMI que estaban acá y los pacientes y eso pues ni pensar de conocerlos a ustedes ni conocer a la gente de Akinpech ni venir a México entonces realmente es algo bastante genuino que se dio ¿Cuál crees que es tu futuro en redes sociales en el corto o mediano plazo? Seguir creciendo seguir creciendo ahorita estamos generando contenido en YouTube lo vamos a seguir haciendo las personas que están acá vinculadas al YouTube de Akinpech pues vamos a seguir generando contenido yo no soy el único que genero contenido en esta plataforma hay doctores excelentísimos que también generan y pues eso es maravilloso a título personal quiero también seguir creciendo en otras redes en el caso pues de YouTube es una red que se tiene que explotar también que tiene mucho potencial quizás tiene un enfoque distinto hay que trabajar un poco más esa parte de edición de información responsable de un vínculo realmente valioso que la persona le motive irse realmente al YouTube seguirte suscribirse y realmente aportar yo siento que voy a seguir en el Instagram como sigo como sigo creciendo todos los años crecemos entre 7 mil a 10 mil seguidores seguir creciendo seguir mostrando lo que hacemos día a día lo que hago en la escuela lo que hago en mi clínica privada con responsabilidad porque pues realmente pues si el alcance sube con paciencia porque así como tienes cosas positivas pues también están los famosos haters que le dicen las personas que van en contra y que no les gusta nada pues hay que respirar profundo y pues simplemente dejar pasar porque pues hay de todo es difícil que todo el mundo esté contento y que todo el mundo le encante lo que hace pero realmente si uno lo expresa de una manera agradable pues va a ser muchísima más la recepción positiva que la recepción negativa y siempre abierto a las críticas constructivas lo que es diferente es que te hagan una crítica constructiva o una acotación o un caso que es recibida perfectamente porque no tenemos nadie tiene la verdad absoluta y todos en este mundo tenemos un proceso de aprendizaje continuo yo no me la sé todas en ortodoncia a mí me falta océanos de aprendizaje pero estamos todos los días en esa búsqueda del aprendizaje y hay personas que pueden aportar muchas cosas buenas como hay personas que pueden aportar cosas negativas entonces apartar lo negativo quedarse con lo positivo y visualizarse a seguir creciendo pero definitivamente el profesional que quiera explotar esto lo puede hacer desde su casa con su teléfono con su trabajo con su conocimiento con empatía realmente hay que tener empatía hay que tener conocimiento por supuesto y hay que seguir estudiando pero hay que tener empatía hay que tener empatía con la gente hay que tener empatía con los pacientes con los colegas con los estudiantes siempre esa cordialidad ¿no? Tú hablabas de que es muy diferente cuando es una clínica que cuando eres el odontólogo pero creo que acabas de decir algo que ya los pone en el mismo nivel y que justo es lo que yo creería en este tema que al final también si eres una imagen ¿no? o sea si te conviertes en una imagen slash marca que es cuando eres este odontólogo imagen tuya como profesional y clínica slash como una marca ¿no? en el caso de nosotros de Akinpech como una marca este en donde de todas formas tienes que tener mucho cuidado en esto que mencionas seas odontólogo o seas marca en justo cómo manejas los comentarios positivos cómo manejas los comentarios negativos creo que además siendo como una marca propia y dices lo borro no no lo borres o sea tranquilo malo también llega y también te agradece que es lo que estás diciendo porque de eso pues muchas veces dices gracias por sus comentarios este porque pues vamos a aprender con ellos ¿no? tanto como a nivel profesional yo odontólogo como nosotros a nivel servicio marca ¿no? o sea al final creo que todas las personas que tengan una presencia con una marca sea tu nombre o la marca de tu empresa tienen que ser lo que mencionas empáticos y tienen que ser poco viscerales ¿no? las marcas y las marcas tanto de persona como de marca de empresa pues tienen que ser bastante no te enojas ¿no? respiras hondo porque estás hablando a una comunidad y eso hay que tenerlo en consideración y entender que nunca baja baja a llegar positivamente a todo el mundo siempre va a haber una persona que va a estar en desacuerdo siempre va a haber una persona que va a estar pero afortunadamente es la minoría cuando intentas hacer todo desde un punto de vista bastante positivo y tranquilo pues siempre va a ser una minoría con respecto a la cuando dices de una red social de un dentista con su clínica por lo menos cuando empecé en Venezuela yo sí si eso desde el punto de vista quizás de percepción o visualización yo sí tenía mi Instagram personal y tenía el Instagram de lo que era mi clínica una clínica pero siento que allí es como una una simbiosis o una un trabajo en equipo de las dos redes el enfoque de lo que vas a mostrar es distinto evidentemente pero el perfil profesional es el que va a nutrir a la clínica quizás en un Instagram de una clínica como tal o de un lugar va a estar obviamente con un apoyo de marketing mucho más informativo educativo visual de las fotos bonitas de un procedimiento de tips de horarios pero realmente el que va a aportar o el que va a fortalecer esa clínica es el perfil profesional porque al final la persona se vincula a ir con el profesional en esa clínica determinada yo creo que si un ortodocista logra ese equilibrio entre marca clínica marca profesional pues va a tener un éxito seguro en su consulta sin duda claro Akin Pecha ha hecho un esfuerzo muy grande durante esta pandemia para estar generando contenido como bien lo mencionas a través del canal de YouTube a través del apoyo de todos los speakers a través de una presencia en redes sociales constante para lo que tú también mencionaste es este tema de tener a la gente generándole valor porque pues al final el contenido está uno demasiado tiempo en casa y entonces pues entras a ver contenido que de verdad llame tu atención ¿no? Entonces tú en este sentido ¿cómo viste la pandemia para tus redes sociales y para tu engagement? Una oportunidad de oro para crecer yo he crecido como no tienes una idea desde el punto de vista de vínculo y de enganche a la comunidad académica de mis redes sociales fue una oportunidad de oro de verdad evidentemente ha sido esto terrible no podemos darle un toque positivo al coronavirus desde ningún punto de vista pero fue un área de oportunidad dentro de todo lo malo pues si surgieron esas áreas de oportunidad de lo que es el vínculo a través de redes yo siento que todo desde el punto de vista de cómo se venía haciendo va a cambiar los congresos van a cambiar los congresos digitales ahorita vimos un montón de congresos digitales en diferentes países con participación de todos nosotros y y se ve lo sencillo y desde el punto de vista de inversión imagínate cuando esos congresos que se hacen en hoteles y todo lo que es el salón y toda la indumentaria realmente incluso desde el punto de vista de inversión ha sido otra cosa para mí ha sido crecimiento crecimiento increíble vínculo conexión personal conexión con otros profesionales tengo un grupo de trabajo como tú sabes en República Dominicana con unas doctoras también muy exitosas y realmente ha sido ha sido extraordinario de verdad porque pues se dio se dio a conocer yo no conocía el Zoom por ponerse un ejemplo antes del coronavirus yo no sabía lo que era el Zoom y ahora nos manejamos por Zoom damos cursos damos conferencias hacemos live compartimos esa información nos mantenemos activos ese cerebro hay que mantenerlo alejado de las cosas malas que todo el entorno negativo de una pandemia mundial bueno una pandemia nos llegó y realmente yo le doy gracias a Dios por esa oportunidad de que las redes nos permiten llegar a tantas personas y crecer y crecer y evolucionar sobre todo eso evolucionar ¿cuáles serían como las tres cosas con las que cerrarías en este tema y que además tienes una clase en donde das redes sociales en donde ya les has dado mucho contenido hoy para animarse a los odontólogos ortodoncistas hablaste de distintas especialidades ¿no? al final es este tema de dar el gran paso a las redes sociales ¿cuáles serían tus tres consejos principales? el principal es motivación o sea motivarse a quererlo hacer porque realmente la recompensa va a venir por segunda intención no la puedes esperar la primera semana pero de que la recompensa va a venir va a venir la motivación lo segundo la constancia realmente para ver esos resultados tienes que ser constante tienes que ser constante y tienes que verlo como un trabajo como un trabajo que requiere tiempo el tiempo es valioso pero es una inversión de tiempo una inversión de tiempo que va a traer frutos y el tercer consejo es que manejen sus redes sociales desde el punto de vista empático orgánico que se olviden un poco de la publicidad en una red social no hay que por lo menos desde el punto de vista de un odontólogo que vea su trabajo no hay que hablar de precios de dos por uno de que este del descuento del buen fin eso está eso son estrategias publicitarias válidas que tu sistema o tu gente encargada de marketing lo puede hacer pero desde nuestro desde nuestra ventana lo que nosotros mostramos tiene que ser mucho de los resultados que logramos de la experiencia y el testimonio de los pacientes que realmente no estás obligando al paciente a decir una frase o un diálogo es simplemente lo que el paciente va a expresar yo los agarro a veces le dan pena ni siquiera les pregunto si los puedo poner o no sino que agarro mi celular lo prendo y bueno ¿qué opinas aquí de tu sonrisa hoy le quitamos los braques en esta señorita y te ponen pero de repente ya te expresan y te expresan de una manera genuina están agradecidos con lo que hiciste están contentos con tu trabajo entonces expresar de manera genuina ese trabajo que has logrado y que es muy bueno y que muchas personas tienen mucha confianza en lo que hacen y que es muy bueno ¿por qué no mostrarlo? ¿por qué no compartirlo? porque de eso pues todos van a aprender entonces básicamente serían mis tres puntos fuertes la la constancia y mostrar pues todo nuestro trabajo del día a día desde un enfoque muy natural y que no sea forzado que sea espontáneo siempre dejando un contenido valioso yo siempre le digo a mis estudiantes no es la foto que monta evidentemente hay que trabajar para mejorar esa foto que estamos mostrando porque todo es una evolución pero lo realmente importante no es la foto es el contenido que tú le pones a la foto yo siempre hablo o sea yo no tomo un texto de un libro y lo escribo en los posts yo coloco la foto y hablo es como si yo te estuviese diciendo oye mira Diana en este caso hicimos esto así esto asado todo resultó así fue así o sea es como decir en primera persona es hablarle a la persona a través de ese texto que está allí para que genere un vínculo y muestres lo positivo de lo que estás haciendo yo creo que todos los que te seguimos en algún momento nos ha así como temblado el ojo con algún testimonio hay testimonios que de verdad emocionan y vibras con ellos de lo que mencionas de una manera tan natural y espontánea que se disfruta porque además pues la verdad es que sí están en tratamientos cambiando vidas y esa es una cuestión bien importante sí y pues no solamente la ortodoncia cada quien desde su centro yo sé que todas las personas tienen para aportar inclusive ni siquiera del área médica los psicólogos los psiquiatras los médicos desde tu desde tu desde tu especialidad en marketing imagínate todo lo que nos aportas en tus en tu yo siempre leo todo lo que tú pones y digo bueno esto lo estoy haciendo así esto no lo estoy haciendo así entiendo el alcance entiendo algunas cosas entonces todos tenemos algo para aportar y si estamos motivados y creemos en nuestro trabajo ¿por qué no compartirlo? ¿por qué no disfrutarlo? pues nosotros seguiremos haciendo el esfuerzo para que nuestros seguidores tengan un contenido de valor y seguiremos disfrutando de estas charlas y de este contenido y de estos resultados orgánicos reales y cómo has evolucionado ¿no? y cómo han cambiado pues la forma también de postear porque tú también has tenido un enfoque una evolución en este enfoque a pesar de ser con los mismos brackets que es la marca Akin Page desde siempre pues has ido adaptando el tipo de contenido y se ha ido mejorando ¿no? claro siempre saltan ideas y todas las semanas se me ocurre algo y entonces digo bueno voy a hacer dos posts y un video entonces voy a organizar mi feed porque lo tenía todo desordenado y voy a hablar sobre esto y voy a y a veces no me da tiempo para todas las ideas que realmente en la cabeza se me implantan pero bueno poco a poco lo vamos haciendo y lo importante es disfrutarlo yo lo disfruto mucho y yo creo que se nota yo lo disfruto totalmente sí yo creo que todos lo estamos disfrutando contigo y creo que eso es lo que queremos darle de mensaje a todos los profesionales ¿no? que esto sí es un trabajo pero es un trabajo que se disfruta un trabajo que tiene resultados que al final hace unos vínculos importantes y que al final es una inversión de tiempo y de esfuerzo remunerada en muchos aspectos en muchos en muchos aspectos así es mi querida Diana pues te agradezco habernos acompañado hoy gracias siempre por el apoyo y por todo el contenido que nos que nos regalas y que generamos juntos yo feliz yo feliz y pues todas las personas que nos siguieron hasta acá y que escucharon la conversación pendientes porque pues van a venir muchos temas de ortodoncia interesantes muchos casos espectaculares que vamos a seguir compartiendo y pues van a estar por aquí por el canal de YouTube de AkinPage sí seguimos cuidándonos pero seguimos generando contenido muchísimas gracias adiós hasta la próxima hasta la próxima hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!